En nuestra encuesta de Twitter la pregunta es ¿Quién gana hoy? ¿Croacia? Letos, todo me encanta. Ya prepararnos para el 2000. Pasión, porque es una línea muy, muy delgada. Muy finita. Nosotros ya votamos, ¿no? Pues ya votamos. Con esa querida Cintia. Hoy está buena. Creo que va a tener un poco de controversia. Bastante. Mucha. Oigan, pues el partido de semifinal entre Croacia y Argentina sigue hasta el momento 0 a 0. Ustedes, ¿por quién votan? ¿Croacia o Argentina? Croacia. Gracias, Cinti. Oigan, ¿y se han preguntado qué pasaba un día como hoy, pero de otros años? Pues atención a lo siguiente, ¿eh? Arrancamos con un 13 de diciembre. ¡Claro! Y también un 13 de diciembre. ¡Ay, qué belleza! Y el 13 de diciembre de 1900. Vamos al mundo de los videojuegos. Y con un 13 de diciembre de 1900. Y siguiendo con nuestro país, un 13 de diciembre. Olvidarlo y cerramos nuestro recorrido con Taylor Swift. Y esto es solo un poco o de lo mucho que ha pasado un día como hoy, pero de otros años. María Cel, vamos contigo. María Cel. ¡Venga! Oigan, pues... Puerta, sería increíble escucharlos cantar de nuevo. Son súper talentosos. Y hablando de cantantes, precisamente, no cabe duda que todos son muy talentosos. Pero hay algunos que, por no desgastar su voz, utiliza... No, no. No, no. ás no. Ah! Atússes. No, no. Oigan.